Estuve reiterando un pedido de informe que ya había solicitado aproximadamente hace 22 días. El plazo establecido en la ley dice que es 15 días, entonces por eso he solicitado otra vez la reiteración del pedido. Estoy recibiendo denuncias ciudadanas de personas muy cercanas a la administración, en donde están comentando que no se está administrando bien. Entonces nosotros como legisladores tenemos el deber y la obligación de velar por la recaudación de la ciudadanía. Eso es lo más importante y bueno, a pesar de las diferencias que podamos tener, nosotros estamos aquí para trabajar, para hacer nuestro trabajo él como ejecutivo, como administrador y nosotros como legisladores. Bueno, ¿en qué áreas en específico se solicitaron los informes también, algunas áreas puntualizadas también durante la sesión? Sí, así mismo, en el Mercado 1, Mercado 2, Terminal y Matadero. Estas áreas son las que hasta ahora al menos la Junta tiene desconocimiento prácticamente de su administración. Así mismo, así mismo, estamos en total desconocimiento de la parte administrativa y bueno, esperemos que pronto tengamos una respuesta con respecto al tema. Bueno, ¿esto fue aprobado durante la sesión? ¿Qué sigue después? ¿Cuáles son las siguientes diligencias? Y él tendría que responder el informe, ¿verdad? Y de acuerdo a eso nosotros con nuestros asesores también de la Junta vamos a estar analizando si eso se ajusta conforme a la ley. Bueno, esta reiteración en este caso ya viene de otros pedidos también. ¿Cuál fue la respuesta de esos pedidos también, consejo? En realidad, este es el pedido que yo había solicitado y que todavía no tiene respuesta. Sé de otros colegas que también solicitaron informes y todavía tampoco tienen respuesta. ¿Van a guardar entonces también la respuesta? Vamos a seguir esperando. Gracias. 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 Gracias.